Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy nos vamos a estar haciendo un maquillaje primaveral. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y la verdad es que ahora mismo tengo un problema con esta camisa. O sea, ella es así. Se supone que uno se la puede poner así, pero entonces yo me la pongo como a medio camino, entonces, ay, bueno, qué estrés. Bueno, eso lo voy a dejar allí. Entonces, yo tengo aquí ya puesta mi pinzita, ustedes saben, para las antenitas mías. Y vamos a empezar de una vez y voy a estar empezando con este primer que es el Hydro de Mil, que es un primer que, bueno, no está mal, no me parece la octava maravilla, pero está bastante bien y ayuda a que el maquillaje permanezca o se adhiera a tu piel durante muchísimo más tiempo. Entonces, ahora voy a estar aplicando esta base que es de NAR. Esta es la Pure Radiance. Esta base me tiene loca, me encanta. Y voy a estar, yo tengo el tono Alaska, pero como las veces que les he mostrado, yo la aclaro un poco porque me queda un poquito oscura. Entonces, uso para eso las gotitas de Body Shop. Estas son las blancas, obviamente. Y con una gotita mínima de nada, miren allí, con eso, bueno, esa, una gotita y media, ya con eso yo tengo suficiente para aclarar lo que es la base. Bueno, y las acerqué un poco, pues, para que vean el acabado de la base. que la verdad es que es bastante natural, pero la piel está bastante jugosa y digamos que sigo siendo yo. Me sigo viendo, obviamente, mis imperfecciones y tal, pero bueno, eso a mí me gusta. Entonces, voy a estar usando, señores, vamos a estar maquillándonos y voy a estar usando esta paleta que es de NARS. O sea, miren el packaging. Esta es la After Glow y es una paleta que es bastante bonita. Tiene unos colores que me llaman mucho la atención. Así que bueno, vamos a ver qué sacamos de aquí porque hay unos cuantos colores que me llaman la atención. Voy a sellar un poco mis párpados, ¿verdad? Para ver, para empezar a jugar con estas, con estas sombras porque realmente no sé cómo, cómo se comportan y, ¿verdad? Quiero empezar por seguro, por lo seguro. Entonces, voy a empezar con esta sombra y voy a agarrar un poquitito porque solamente voy como quien dice a marcar la cuenca y más nada. Solamente a ese toquecito. No quiero más, más color de allí. Ahora, señores, me voy a ir al color full. Voy a agarrar esta tonalidad que está aquí y voy a estar, bueno, la voy a aplicar poco a poco, ¿verdad? Tampoco nos vamos a poner loco y la voy a ir aplicando en la uva externa. Porque según yo quiero hacer como un degradado, ¿verdad? Pero vamos a ver si me sale. Ahora voy a estar aplicando esta tonalidad peach en todo lo que es el resto del párpado. Y ahora quiero agarrar esta tonalidad que tengo aquí y déjame ver si está, wow, qué bonita. No, porque es que yo he visto algunas. Déjenme ver. Oh, Margot. Miren que, wow, me encanta. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Ay, no, espérate. Esto me encanta. Miren. Ay, no, mi amor. Yo lo siento, pero yo voy a cubrir todo esto. Oh, wow. Qué bella. Qué bella. Bien. Bueno, y como pueden ver, me maquillé ambos ojos y señores, esto me está encantando. Señores, si ven que hay como, como que esto se movió así. Fue que moví la cámara sin querer. Bueno, ahora voy a agarrar esta tonalidad que tengo aquí y me la voy a aplicar muy, muy suavemente en la parte externa, ¿verdad? De aquí, obviamente del párpado inferior. Y con la misma brocha voy a agarrar entonces este color y me lo voy a aplicar en la parte interna para hacer como un degradado. Bueno. Ok. Allí va quedando. Me encanta la paleta, me encanta, me encanta. Señores, esto tiene un poco de caída, aunque ya yo me lo he ido limpiando. Estas sombras tienen un poquitito de caída, así que ojo con eso. Me encantan estos ojos. Bueno, ahora voy a sellar el rostro y dónde están mis brochas para sellar el rostro. Bueno, ahora voy a sellar el rostro y voy a estar utilizando mis polvos de By Terry. Estos son los hidro. Si no me equivoco, de todas formas, estos son los, sí, estos son los que tienen ácido hialurónico. Voy a dejar todos los productos en la cajita de información y si ustedes ven que no están, por favor, recuérdenmelo porque muchas, muchas veces se me olvida. Como bronzer voy a estar utilizando estos que son los de Physicians Formula y estos me gustan mucho. Entonces, por eso es que los uso tanto. Como colorete voy a estar utilizando este que es bastante fuertecito. Este es de MAC, de los Extra Dimension, el Cheek Bite. Vamos a usarlo de a poquito, aunque quiero que me deje todo su esplendor y todo su color, mi amor, porque estos ojos ameritan un rostro que vayan acorde con él. Muy bien, como iluminador voy a estar utilizando este que es de Wet n Wild. Este es el Precious Petal y la potencia de estos iluminadores es fabulosa. Obviamente, desde la China seguro que nos están viendo. Voy a agarrar el mismo iluminador y obviamente me voy a poner un poco más en el lagrimal porque en la paleta no, como que no encontraba un color que fuera súper guau para iluminar. Pero este, mi amor, fabuloso. Bueno, y ya señores, voy a terminar. Bueno, casi. Voy a ponerme el primer de MAC y me voy a poner esta máscara. Esta se llama Trend Dimension 3D Black. Mírenla allí. Una máscara que me gusta bastante. Bueno, este es el Fall Lashes que ustedes saben que es un primer que te ayuda a levantar las pestañas, las curvas y por supuesto te da volumen y las alarga. Bueno, y ya para finalizar voy a estar utilizando esto en los labios. Esto es de los Mate Shaker. Esta es la tonalidad Pink Power de Lancôme. Y este es el resultado del maquillaje. Cuéntenme qué les pareció. La verdad es que a mí me gusta esto de ya estar entrando en primavera y que el frío se vaya, mi amor. Eso es como lo mejor. Y bueno, nada. ¿Qué les pareció el maquillaje? Déjenme en los comentarios si les gustó. Si quieren que haga maquillaje utilizando otras tonalidades también déjenme en los comentarios. La verdad es que el resultado en general me gusta. Yo creo que me falta un poquitito más de labial, pero bueno, eso me lo aplico ahora. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Recuerden, señores, en primer lugar quedarse en sus casas porque es por nuestro bien. En segundo lugar recuerden compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.